de la tarde. Caballos Bailadores, jueces oficiales, primer competencia, alto nivel, USA, evento balado por CRCCB, y la música, la nueva figura de Guerrero, si quieres comer igual a Nutella, voy a agarrar, si quieres comer, la nueva figura de Guerrero, no fui a la escuela, porque no pude, no porque no haya querido. Alacrán Hidalguense. Si oyeron para los cabros se pudo. Ricardo y Genaro. Hoy se repite la historia, los astros con la victoria. Prendiendo el ambiente, Hillary, la calentana. Informes al 512-529-3091 y al 832-687-7391. Habrá sección especial para que los niños se tomen fotos. Preserva tu mesa VIP. Preventa a 30 dólares, taquilla 40. Rancho El Dorado de Houston, Texas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos en Rancho Maynol, Texas, aquí con mi compa José Núñez. Ah, pues, mucho gusto, compa José Núñez, y pues, este, gracias por invitarnos aquí a su rancho y por recibirnos aquí. No, el gusto es mío aquí, que hayan venido aquí con nosotros, bienvenidos aquí a su casa, cuando gusten. Pues, aquí estamos para salir una pequeña entrevista para este 5 de marzo, invitando aquí a toda la raza, a toda la raza que lo sigue aquí y a toda la raza por ahí que nos está ubicando en todas partes de Texas y de varios puntos que van a acompañarnos en este bonito evento, y pues, a platicar un ratito aquí con usted. Claro que sí, con gusto, bienvenidos aquí a su casa. Pues, vamos a empezar por ahí, cómo, cómo fue esos inicios en esto de los caballos, que nos fue a platicar ahí. La verdad, hace muchos años que empezamos aquí, nosotros empezamos como, como jugando con un caballito que compramos cuartito de milla y ahí empezamos, y más que todo nos dedicamos a errar, y de ahí fue que empezamos como a brincar, a trabajar caballitos. Bueno, la sangre la traemos porque mi papá, mis abuelos, todos eran de caballo en México. Sí, no más que más, lo de antes pues ya era arrendamiento, ya lo del baile, ya esto ya empezó, pues, ¿cuánto hace usted que empezó ya con esto del baile de los caballos? Aproximadamente empezamos aquí en el 2007 a trabajar ya para el público caballitos, desde el 2007, te dije, como 18 años. Sí, entonces ya lleva varios añitos en esto del baile, y así como, ¿quién fue su mayor inspiración de usted para aventarse esto del baile de los caballos? Pues, la mayor inspiración fue mi alcohol, que me gustaba pues andar en las parrandas y este, por ahí me juntaba con unos amigos y los veía que se divertían arriba del caballo, y ahí empezamos, empezamos, y compramos un caballito, y así nos fuimos. No, pues está muy bien, es un maestro que lo enseñó en este trabajo de los caballos, nos podrías explicar algo de, hablar, platicar algo de él. Pues fíjese que yo maestro, maestro, lo único recuerdo que tengo fueron de mis tíos, que ellos fueron los que veía cómo hacían bailar un caballo, cómo le hacían trampas, y mi motivo muy grande fue un señor que se llama Jacinto Benítez, que por él fue que yo lo veía como se sentaba en la silla, y decía, yo quería ser como ese señor, y fue mi inspiración que yo empecé con él. A trabajar pues yo por mi cuenta y empecé yo a picarle, a picarle, como la guitarra que le va rascando y vas encontrando. Sí, esto así es. Esto entre más, pues entre más le busque, pues más le va encontrando, pues, y ahorita con cuántos caballos cuenta así de baile así que tenga allá que esté, haya trabajado. Pues hemos hecho muchos caballos, oiga, tengo muchos, muchos caballos que he hecho buenos y no buenos, también hay que reconocer. Pues en cantidad tengo, hay bastantes que he hecho, pero hice un caballo que se llamaba el Chiquilín, caballo que se llamaba Destructor, muy bueno. No, hombre, es que pues más le quedan pues que se le han quedado más de los caballos, caballos que les ha tenido más amor. Hijo, casi yo pienso que hay la mayoría de caballos, oiga, porque tuve un caballo que le puse el parrandas, salió para vender el caballo. Fue un caballo muy consentido y lo tuve que vender, la necesidad, pero era muy buen caballo. Sí, a veces fue la necesidad, pero pues igual, gracias a Dios ha seguido para adelante y pues tiene muy bonitos caballos, muy bonito rancho y echándole ganas para adelante. Este, ¿cómo ha sido su experiencia en esto de los concursos? Pues como le vuelvo a decir, yo, ha sido poco, ha entrado segunda vez a concursar por lo mismo que no me gustaba a mí. No me gusta ser una persona, andar ahí de revoltoso con la gente. Y esta experiencia que me tocó allí en Dallas fue muy bonito porque metió un caballo que no era mío, es de un amigo. Y pues tuve la suerte de traerme el segundo lugar, me ganó un buen caballo, reconocemos. Aquí estamos a la orden como quiera para seguir adelante. Un poco de la experiencia, aparte pues porque es algo que le nace pues digamos un deporte y es un gusto grande que tiene ya, pero más aparte y más grande el gusto que se siente aunque sea ganar, cualquier lugar que gane es un gusto porque es un fruto a lo que a lo que con tanta dedicación le trabajas. ¿Qué nos podría explicar la experiencia, el gusto que ha sentido usted cuando ha ganado? Pues más que todo le dan más ganas a uno de echarle más ganas al caballo, a trabajar, a poder hacer algo más mejor de lo que llevas para poder llegar a otro día a competir y competir sanamente, no con envidias, no con corajes. Ganaste, ganaste, perdiste, perdiste. Y eso es el ánimo que más me ha dado echarle ganas a los caballos. ¿Alguna mala experiencia que haya tenido en esto de los caballos que nos quiera platicar por allí? Porque ya siempre vais a los caballos, pues es mucho trabajo, es trabajo de día a día, trabajo de años que se puede decir para que un caballo esté listo. Nunca le ha pasado que haya tenido alguna fractura o que le haya golpeado un caballo, que haya tenido algo así. Pues esto del caballo es como el que no se sube y no se cae, ¿verdad? Pero esto del caballo, el que no se ha montado es que nunca se ha caído, pero fracturas hemos tenido, pisotones de caballos, volteados de caballos que nos han caído encima, pero gracias a Dios no cosas mayores. Pero mala experiencia, mala experiencia. Solamente un día me tomé un caballo al justo y muy pegado al pecho. Es la única mala experiencia. Pues qué bueno que no haya sido pues algo tan malo, ¿verdad? Que pues obviamente, como dice usted, si no te subís a un caballo, nunca te vas a caer, pero pues hay veces que hasta de ir caminando te caes y te pasa más que si te caes de arriba hay un caballo. Así me lo es. Y pues algo, pues alguna, ¿cómo se puede decir? Anécdota, algo que le haya pasado en algún viaje. ¿Cuántas así, digamos, experiencias de caballo ha tenido fuera de aquí? Pues experiencias fue una vez que fui a montar un caballo de un amigo y quise montar, monté el caballo y lo metí a la tarima y pegó un brinco al caballo y cayó arriba de un barandal. Esa fue una experiencia muy fea que me fracturé la espalda por un mes. Híjole, sí, sí, está un poquito. Porque no tenía la necesidad de ir a montarlo nada más por ser favora, buen amigo y de ahí para acá se me quitó, la verdad. Sí, es que a veces pues los caballos, pues como usted tiene aquí sus caballos, los conoce y sabe más o menos cómo es cada caballo, pero si llega con un caballo diferente, pues no sabe cómo, si no lo ha tratado, no sabe cómo vaya a ser el caballo y pues hay veces que como los caballos desconocen a veces o tal vez a veces no están al 100% trabajados para subirse uno, ¿verdad? Sí, claro. Los caballos son muy inteligentes, son más inteligentes que uno. Si tú enseñas un caballo bien, el caballo va bien. Si empiezas el caballo mal, mal va. Entonces, es como todo. No todos somos buenos, no todos somos profesionales, no todos sabemos hacer lo que vamos a hacer bien. Y es igual al animal. El animal a veces capta las cosas bien y a veces no las capta. Sí, ¿a cuántos concursos fuera ha ido a participar de aquí? Yo he entrado solamente dos veces a concursar, que fue aquí en Mainland y otro que fue a Fort Worth. Entonces, como quien dice, para Houston sería su primera vez yendo a participar allá. Ah, primera vez que entraría yo a concursar allá a la plaza. Sí. A Houston. ¿Qué expectativas tiene ahorita de este concurso? Pues por lo que veo, oiga, que están organizando muy bien y pues esperemos que las cosas sigan bien y que haga las cosas todo legalmente, que gane el mejor y todo el que trabaja tiene logro. Y espero que todo sea bien legalmente y pues porque todos luchamos por hacer un buen caballo para que te tumbe un caballo que ni baila. Entonces, como que no está bien, pero suerte a todos y pues para allá vamos a ver qué suerte nos toca. Pues a lo que vemos tiene muy buena, muy buenos caballos y pues va a ver que se va a poner bueno. Pues sí, sí, pues de hecho eso es bueno, pues que hay un concurso sano, que todos se diviertan sanamente, que pues que gane el mejor, como usted lo ha dicho y así como en un futuro, ¿qué es lo que piensa usted? ¿Piensa algún día enseñar gente que se interese en esto del arrendamiento, uno más para la pura familia o cómo va a estar esto? No, pues yo pienso que yo a este, lo que voy a hacer es pues tengo puras mujeres, puras niñas, mis niñas, todas les gustan los animales y también le inteligen un poquito a andar aquí conmigo, ellos me ayudan a tocar, me ayudan a montar, pero enseñar solamente que más para allá a los nietos, porque no hay más. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿De dónde es originario usted, jefe? Yo soy originario de un lugar que se llama Corral de Piedra. Corral de Piedra. ¿De qué parte? Del Estado de México. Del Estado de México, ok. Sí. ¿Cuánto tiempo ya lleva aquí en el rancho este? Aquí llevamos como unos 20 años, aquí en este, en su casa. Gracias. Pero ya en Estados Unidos, aquí andamos aquí en Estados Unidos con unos 32 años. Ya, ya bastante tiempo. Como cuando usted empezó aquí en el rancho, a empezar con los caballos, digamos, ¿qué experiencias tú le batalló? Pues sí, fue difícil como todo, oiga, porque pues teníamos que ir a trabajar para sacar para la tortilla y teníamos un caballito y llegábamos con ganas de darle una leñiza, pues una bariza, trabajarlo para que bailara y para sobrestacarlo adelante. Sí. Y pues el trabajo y venir a trabajar caballo era muy difícil, pero gracias a Dios lo logramos y este, dejamos de trabajar desde el 2007, aquí en su casa empezamos a... Ya dedicaban de llenas y a los caballos. A los caballos de lleno, por los caballos trabajamos. Está bien, está bien. Pues más que todo ya no trabajo caballos para gente casi. Sí, casi lo que veo aquí, todos los caballos son míos. Pero los trabajos para estar, todos está bien. Yo compro, vendo, arreglo, vendo y eso es casi más fuerte que yo tengo ahorita. Oh, qué bueno, porque pues digamos este, un caballo que lleve y que concurse, pues a veces no digamos es tanto el premio, sino porque pues el caballo se va a conocer, se hace más... Agarra, pues ahora sí, digamos, agarra más fama porque los caballos más que nada se van, su precio sube para arriba cada que el caballo participe y la gente le gusta porque pues este, digamos, estos caballos pues son de pura sangre y son caballos buenos, ¿me entiendes? Y esto, pues aparte del gusto que le da por los caballos, pues es un orgullo que un caballo de usted se traiga a un lugar de los que sea, pero un lugar y pues eso. Pues ahorita vamos a empezar con ganas a los concursos. Yo, como le dije, yo es segunda vez, ahorita va a ser mi tercera vez que voy a meter y quiero, quiero ir con lo que se pueda, con lo que Dios permita, si nos permite ganar, ganamos y si no nos ganamos y le vamos a echar más ganas para la otra ganar y mi inspiración, mis hijas que son las que me dan más ganas de echarle adelante para que traigan un buen caballo también a ellas, porque también traen un buen caballo. Eso es lo bueno y que siempre, pues como dice el dicho, se cae uno y levantarse y ir más fuerte y más fuerte y para la próxima, siempre ver qué fue el error para remediarlo. Ajá, y ahorita como los caballos que tiene, ¿cuántos bailes así les ha metido apenas? Pues ahorita casi la mayoría, jefe, que traigo es un baile, pero traigo como unos dos, tres que traen dos bailes, pero como decía mi amigo Chimón, yo he sacado dos bailes desde hace como 15 años. He traído caballos que le presté una vez a José Manuel Figueroa, le presté un caballo ahí también con dos bailes, no es primero que dice que hemos sacado caballitos con bailes aquí, gracias, pero más antes lo más fuerte que éramos aquí, éramos el Passage que sacábamos y ya. Entonces casi digamos que fue uno de los primeros casi que inició con esto de los dos bailes. Aquí tiene muchos años, tengo yo videos donde traigo caballos con baile ranchero, piafet y balanceos, hace muchos años estoy hablando más de 10 años eso que tiene eso. Sí, ya bastante. Entonces, no nos le pegábamos mucho a esos dos bailes porque pues no había competencia para eso, sino simplemente nada más lo que era, lucías un caballo en Paso Español, un Passage. Sí, porque esto apenas de los concursos de alto nivel, como quien dice, apenas es nuevo porque pues digamos ahorita ya se está haciendo pues una moda esto ya del baile de los caballos porque ya está empezando a pegar, digamos que antes se conocía más lo que era la charrería, lo que era esto, y esto del baile pues era algo pues un lujo, ¿me entiendes? Y no era tanto ya de participar o... Oiga, pero yo me acuerdo desde que yo tenía la edad de unos 7, 8 años cuando mis abuelos todo el tiempo trajeron caballos de baile, todo el tiempo caballos que volaban hasta las cercas, que ellos, cuartitos de milla, ¿verdad? Sí, sí. El color alazán que era lo más básico, todo el tiempo trajimos animalitos allá. Sí, entonces que ya... Cantaritos del agua, chaparritos también, trajimos todo el tiempo caballos y de baile. Recuerdo cuando los amarraban mis tíos de las manitas porque empezaron a bailar, pero hace muchos años eso, y está el baile, siempre ha estado, nada más que no ha estado tanto ahorita de moda como ahorita, ahorita traer un caballo es más lujo que traer una troca del año. Sí, es muy cierto, porque ya está el valor, hay caballos que valen mucho más que una camioneta. Cierto eso, dijera, yo tenía un amigo ahí en Houston, seguido que yo bajaba, iba para Houston, y me decía, maestro, ¿cuánto? Ya murió, que pases, descanso, soy un buen amigo, hasta el cielo, un saludo. Sí. Este, llegaba yo con caballos y todo el tiempo me los tumbaba el señor, me tumbaba, y ese cuánto, y ese cuánto, le vendí como unos cuatro caballos, pero haz de cuenta que si iba hoy en cada quince días que iba, caballo que me tumbaba el señor, y caballos caros. No, es que los caballos aparte son bonitos, y pues el que sabe, sabe de caballos, y es un gusto que muchos lo tenemos, pero no muchos podemos tenerlo, porque pues es un precio que es un caballo bueno, pues te va a salir carito, pero pues la verdad es muy bonito esto de los caballos, algo que le quiera decir a nuestra gente, a nuestro público ahí. Y de invitar aquí a todos los amigos, acá, que nos acompañen allá para el 5 de marzo, allá a Houston, al Dorado, para apoyarlo, que está haciendo las cosas muy bien, y pues echarle ganas, y pues mi raza, vamos a apoyarlos, y a darle para arriba con todo. Aquí seguimos con nuestro buen amigo José Núñez y su familia, por aquí nos va a presentar a una de sus hijas, una pieza fuerte y clave por ahí de nuestro de los caballos. Esta es mi niña Blanca Núñez, es mi hija, mi pieza clave de aquí del rancho, la que me ayuda para todo, bañar, trenzar, tocar caballos, y pues le echa muchas ganas, y ahí la van a ver un día concursando por ahí en la plaza. No, pues está bien, mucho gusto, y qué bueno que lo apoye la familia, jefe, y que le siga el gusto a los caballos, porque a veces uno de papá quiere ir a algo para los hijos, y los hijos quieren otra cosa, y pues lo bueno que a ellas sí les nació el gusto, y que sigan con esto de los caballos. A ver, estamos por aquí con Blanca Núñez, ¿qué has aprendido de tu papá? ¿Qué les puedes decir allá a nuestra gente, al público ahí? Pues mi papá me ha enseñado casi todo lo que sé, montar, cómo enseñar los caballos, cómo tocarlos, pues casi todo lo que sé, gracias a mi papá. Qué bueno, eso es muy bueno, ¿y qué expectativas tienes para planes para más adelante con esto de los caballos? Pues ahorita no sé, pero pues a mí la verdad me gustan harto los caballos, y pues si yo adelante puedo tener mi propio rancho o algo así también. Qué bueno, estás bien joven, y yo sé que vas a poder lograrlo adelante, porque tienes al mejor entrenador, como se puede decir, y pues qué bueno que le están echando ganas, y que estás apoyando a tu papá, porque eso es bueno, porque es un gusto. Bueno, pues ahí estamos con toda nuestra gente bonita, ahí estamos con Blanca Núñez, que también va a ser una de las que vamos a tener allá en el concurso este 5 de marzo, para que nos vayan a apoyar. Le vamos a mandar un saludito al sobrino, Ufiel Aguirre, que anda jalando, pero a ratito llega para acá a trabajar aquí a la cuadra. Ya está jefe, es un gustazo, y pues ahí estamos para toda nuestra gente bonita, los invitamos, ya sabe que nos apoyen, porque estamos allí echándole ganas para que todo salga bonito, y con toda nuestra gente bonita y a caballo que nos acompaña, y muy gentil de recibirnos en sus ranchos. No, gracias a ustedes por venir veniendo, y aquí está su casa cuando gusten. Gracias y hasta la próxima. Todos los han tumbado, señores voy a cantarles el corredor. Promociones Martínez presenta, Rancho El Dorado de Houston, Texas, retumbarán. Domingo 5 de marzo, en el 15-2-31, Southpots Up, Houston, Texas. Fuertes Abre en 3 de la tarde, espectaculares piales para la raza de a caballo, todos los mansos, concurso de caballos bailadores, jueces oficiales, primer competencia alto nivel USA, evento avalado por CRCCB, y en la música, la nueva figura de guerrero. Si quieres comer igual, yo te las voy a agarrar. Si quieres comer igual, yo te las voy a agarrar. No fui a la escuela, porque no pude, no porque no haya querido. Alacrán Hidalguense. Si oyeron variados, carlos se fueron. Ricardo y Genaro. Hoy se repite la historia, los astros con la victoria. Prendiendo el ambiente, Hillary, la calentana. Informes al 512-529-3091 y al 832-687-7391. Habrá sección especial para que los niños se tomen fotos. Preserva tu mesa VIP. Preventa a 30 dólares, taquilla 40. Rancho El Dorado de Houston, Texas, te espera. Aúr. 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 Búbapa再エ always data. Aúr. Aúr. Búbapa te parkówar Kung- descendedoriゲes' ir dai! Aúr. Aúr. Aúr.